Salí de casa con la solista puesta, hoy me he levantado contento de verrar El sol de la mañana brilla en mi cara y una brisa fresca me ayuda a despertar La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día nadie me lo va a arruinar Las chicas de la esquina ríen con mi carvilla, yo sé lo que quieren y se lo voy a dar Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo, su, 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 su Voy por mi camino sin preocupación, pasa gente y me mira mal Pero no me importa, a mí me da lo mismo, hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo, salta, salta conmigo Carlos Mendibus que te viene a rapear, en este manajetequila de seguridad social Me dijiste me vuelvo loco bailando un rock en la plaza del pueblo, o que voy en un partido y no hay brisa por llegar Ya te digo colega que salta conmigo, que nunca no pares jamás de saltar Que tus pies solo toquen el suelo un momento pa' luego al instante volver a saltar Que si canta este rap en la esquina y ellas sonrían al verme pasar Toda la chica se queda ni ninguna se va Salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta, salta conmigo Salta, salta, salta conmigo Salta, salta, salta conmigo